¿Cómo hacer para alcanzarte? Dame una vez más Puedo hacer un artificio y volverte atrás Quiero decirte un secreto toda mi vida Verdad 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 ¿Cómo hacer para alcanzarte? Dame una vez más Puedo hacer un artificio Y volver atrás Quiero decirte en secreto Toda mi verdad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.